Bien chicos, bienvenidos a la asignatura costos y presupuestos. Mi nombre es Adriana Lara y como ya me conocen, soy su tutora y guía en este proceso de formación. Hoy vamos a definir qué es presupuestos, la diferencia entre costos y gastos que es importante que las reconozcamos para nuestro proceso de formación y asimismo una actividad que tienen que realizar para el final. Bien, ¿qué es un presupuesto? ¿Por qué hago yo un presupuesto y cuál es el objetivo final del mismo? Un presupuesto es un costo estimado de los ingresos y gastos que se van a hacer durante toda la presentación de un proyecto o un servicio. ¿Para qué lo hago? Yo lo hago para establecer un aproximado de todos los gastos que van a incurrir en el desarrollo o en la ejecución del mismo. Con ese fin o con ese objetivo hacemos, creamos, realizamos un presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Importante reconocerla porque nos va a servir mucho durante todo el proceso de formación en este semestre. Un costo es un ingreso que yo hago, es un costo, perdón, un costo que yo hago o una inversión que yo hago y que recupero. Un gasto es una inversión que hago pero que no recupero. Bien, ¿está claro? No. Un ejemplo, un costo, si yo, ejemplo, si yo tengo una venta de perros calientes, yo necesito para esos perros calientes comprar pan, salchichas, cebolla, tomate, salsas. Todos estos que acabo de mencionar representan un costo porque yo los estoy comprando y me están generando a futuro, estoy invirtiendo en ellos y a futuro me van a estar generando un ingreso, mientras que las servilletas, las mesas, las sillas son un gasto, puesto que si un cliente llega a mi negocio y de pronto ya yo terminé y solo me queda pan y salchicha sin salsa y sin tomate y cebolla, yo le vendo al cliente, si de pronto el cliente tiene mucha fatiga y quiere comer y me dice, bueno, es que ya es muy tarde, porfa, véndeme solo pan y una salchicha, yo se lo vendo, yo voy a obtener una ganancia de eso, pero ningún cliente va a llegar a decirme, véndeme una servilleta o si me lo es, si es el caso, que se ensucie y me diga véndeme una servilleta, yo no lo voy a hacer. Entonces, las servilletas, las sillas, las mesas son un gasto. ¿Qué más representaría un gasto para usted? Los servicios públicos, ejemplo, el gas, la luz, el agua, sí, usted utiliza la luz para cargar su celular, para cargar el computador, para ver televisión, etcétera, pero representa un gasto a sus ingresos, usted ese dinero utiliza el servicio pero no lo ve recuperado en ninguna ganancia, en ningún motivo, ¿está claro? Bien, chicos, básicamente lo que quería en esta oportunidad era explicarles acerca de presupuesto y que entendamos y conozcamos la diferencia entre un costo y un gasto y que la tengamos presente porque va a ser pilar fundamental durante todo nuestro proceso de formación durante todo el semestre e invitarlos a que revisen la actividad que tienen cargada en donde tienen que establecer la diferencia entre un costo y un gasto durante el proceso empresarial. Invitarlos a que estén muy atentos a todo el contenido que se cargue en la plataforma y adicional a ello, si tienen dudas, saben que pueden escribirme mediante los mensajes y ahí tenemos ese medio de comunicación para que puedan comentarme todas sus dudas y para que yo pueda guiarlos en este proceso. Los invito a ver el próximo video. Hasta pronto.